El partido del pasado día lunes porque bueno, desde afuera uno la verdad que se sufre mucho así que nada, la verdad que contento, feliz porque quería volver de esta manera también con una victoria que era lo que necesitábamos también así que esto nos ayudará para todo lo que viene ¿Habías picado alguna vez en tu carrera un penal? No, la verdad que no soy de hacer esas cosas porque bueno, siempre creo que también si me pongo en el lugar del arquero, creo que sería algo algo como que sobrando, como que estaría feo pero bueno, en ese momento tomé esa decisión porque bueno tomé esa decisión en los últimos momentos porque tenía pensado hacer otra cosa como lo pateo siempre y bueno, me salió bien pero bueno, si por ahí lo tomaron mal le pido disculpas, pero bueno son decisiones que uno tiene que tomar en el momento y salió bien los dos primeros goles de Wander fueron muy parecidos centro de Fernández pantalla de Gutiérrez gol de Canelón ¿es un jugador que está en ensayar previamente? ¿solamente salió? ¿lo ha practicado mucho? siempre bueno con Mati bueno, ya estamos hace bastante acá y bueno, me conoce y siempre hablo con él y tratamos de coordinar los movimientos a ver bueno a donde yo también trato de moverme y sé que él también sabe aprovechar mucho su velocidad y es un jugador que se desequilibra y tira buenos centros así que siempre trato de hablarlo con él y aprovecharlo y bueno, se dio de esa manera y también hubo otros partidos donde donde el que más masiste es Mati así que siempre estamos ahí hablando seriamente con ese tema ¿qué tal ha sido volver a tener como compañero en delantera un jugador de las características de Néstor Candelón que en base a velocidad se parece por lo menos en ese ámbito a Reiner Castro? sí, sí bueno sabemos lo que lo que es Néstor también siempre hablamos con él que tiene que aprovechar su velocidad su potencia tratar de buscar los espacios lo mismo pasaba con Reiner también era un jugador importantísimo para nosotros porque aprovechaba muy bien su velocidad en este caso Néstor creo que lo está haciendo muy bien se está adaptando de a poco creo que está yendo de menos a más y bueno hoy en día creo que está siendo un jugador importante para nosotros y se le pudo dar el gol que es lo más importante ahora se viene a Valdivia en condición de visitante la última vez que fueron para allá al menos a mi juicio fue el mejor partido que han tenido con Miguel Ramírez y en la banca sí eso también hablábamos que sabemos que tenemos un rival complicadísimo allá ellos están en la parte baja sabemos porque nosotros también estuvimos ahí sabemos lo que es estar ahí va a ser dificilísimo como dije anteriormente cuando terminó el partido uno cuando está en esa posición se juega la vida y bueno nosotros tenemos que pensar en nosotros y hacer un buen partido porque sabemos que va a ser un partido complicadísimo pero bueno tenemos que manejarlo de la mejor manera y bueno espero que este sea el envío anímico para tratar de lograr una segunda victoria consecutiva Adiós buenas tardes pasaste de ser un titular indiscutido desde que llegó Miguel Ramírez a irte perdiendo poco a poco dentro de las situaciones de las nóminas ¿qué pasó? ¿qué cambio de chip interno hiciste para volver a la titularidad en el club? No bueno a mí me había tocado estar también lesionado estuve casi tres meses sin jugar me lesioné en la pretemporada y bueno me tocó volver la semana pasada no tuve tan buena semana porque tuve un problema en el tobillo pero pero bien me fui adaptando al ritmo y esta semana ya pude poder participar y y feliz feliz porque hace mucho tiempo que no jugaba y como dice Enzo estar afuera es muy complicado no poder aportar uno igual se siente quizá inútil por decir alguna palabra pero bien contento feliz de volver y que el equipo haya ganado que eso es lo importante ¿sientes que este pasado partido ha sido derechamente uno de tus mejores partidos vistiendo la camiseta de Wander? si he tenido buenos partidos pero este si tuvo la altura de uno de los mejores que he hecho pero mi mi objetivo es mantener el nivel creo que eso eso es lo que estoy buscando hace mucho tiempo recién hablamos con Miguel Ramírez y él te usó de ejemplo de que en la semana anterior y esta habías sido habías contagiado alegría a tus compañeros habías contagiado ganas de jugar y por lo mismo te habías ganado la titularidad si llamó a justamente como tú dices sostener ese nivel ¿qué es lo que tienes pensado hacer para poder mantenerte en ese nivel y ojalá no salir más de la titularidad? seguir con las mismas ganas yo tenía como te digo muchas ganas de volver a jugar y de volver a aportar porque el equipo necesita ayuda por Enzo Mía de Mario que también le toca estar lesionado y necesitaba todos que tuviéramos todos al 100 para poder sacar esto adelante todos juntos y eso es lo importante mantener el nivel y mantener los triunfos ahora que nos tocan dos de casa o sea dos de visita que es súper importante poder sacar los tres puntos Matías ¿qué tal? buenas tardes no solamente jugaste bien frente a Santa Cruz sino que fuiste importante en el trámite en el desequilibrio y en la conversión de los goles me imagino que eso te hace sentir muy grato muy contento y justamente resaltar ese término importante dentro del equipo muy feliz feliz porque gracias a eso se pudo ganar tampoco hay que hay que dramatizar tanto ni ni creer que ya hice todo sino que tengo que mantener el nivel no me puedo quedar con eso y tengo que seguir en la misma línea en mi mente está solo mantener el nivel nada más justamente a raíz de tu de tu nombre de tu posición a lo largo de este año hemos tenido no sé pseudo discusión ahí con Miguel Ramírez con respecto a la posición a utilizar de Matías Fernández a juicio mío tú venías mucho mejor desde atrás como lateral él insistía en su momento en utilizarte como extremo un tercer punta este lunes creo que fuiste permutando constantemente las posiciones tercer delantero quinto volante eso se trabajó o se venía pensando sí o sea que yo siempre fui lateral siempre desde que estoy aquí en las inferiores siempre fui lateral y esa es la posición quizás la que me acomoda mucho más porque uno se va acostumbrando a medida que pasan los años pero no me di gusto jugar de puntero y me estoy acomodando mucho mejor y estoy tratando de también alternar no solamente quedarme en una sola posición sino que también moverme por las bandas que es lo que más me acomoda tratar de estar de frente y y ese es como es mi fuerte más que más que jugar de puntero bien bien adelantado estoy claro que en Santa Cruz no tenían planeado que tú ingresaras desde la titularidad ya para Valdía va a ser otra la cosa va a ser otro el asunto la estrategia vas a ser un jugador a marcar ya te has enfrentado a esa situación en partidos anteriores cómo cómo se afronta cuán difícil es enfrentar defensas más cerradas pensando justamente en tu función no con la tranquilidad y y con la confianza que me dio este partido creo que 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 se puede o sea obviamente todo el equipo tiene que tiene que estar bien y y yo me voy a preocupar de lo personal de estar en mi mejor nivel y como te decía antes mantenerlo más lo que hice porque ese es mi es como lo que quiero mejorar ¿se sentía la presión de ganar? siempre yo creo que siempre sobre todo de local siempre se siente la presión de tener que ganar y y como grupo estuvimos bien estuvimos bien en eso subimos a aguantar la presión y y sacarlo de adelante que era lo importante para eso justamente relacionado con aquello había tensión presión de ganar se hablaba se especulaba estaban entre dichos la continuidad del entrenador no habían conseguido ganar hace tres meses no habían sumado a tres en el segundo semestre eran el equipo de peor rendimiento en la segunda rueda o sea habían muchos aditivos que complicaban un resultado adverso en caso de de ser ese el resultado ¿se sentía ese ese ambiente? ¿pesaban cuando? sí sabíamos que no habíamos comenzado de la mejor manera la expectativa era otra habían pasado ya cuatro fechas y bueno teníamos dos empates y dos derrotas que era lo que por ahí nosotros no 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 esperábamos eso esperábamos estar más arriba y saber que de local nosotros tenemos que ser fuerte y ganar pero siempre confiando confiando en que nosotros íbamos a salir adelante y creo que este partido sea el salto de calidad que nosotros podemos dar para más adelante nos propusimos ahora a tratar de ganar este partido siempre digo que hay que ir paso a paso me parece que el equipo en este partido anterior se vio enfocado se vio metido sabiendo las cosas que teníamos que hacer y se dio de la mejor manera creo que fue un partido donde hicimos un gran juego lo que por ahí pretende Miguel y y bueno y siendo efectivo creo que eso también es importante así que ahora lo que viene como te digo espero que este sea un bien un envión anímico para todo lo que viene y esperemos que que bueno que podamos lograr una una linda victoria allá en Valí como es de benevolente el fútbol Wander está fuera de posiciones de post temporada con una victoria quedaron cuartos se sigue manteniendo ese sueño esa ilusión de ascender directos si claro yo sigo ilusionado y sigo el objetivo lo tengo ahí muy claro todos creo que estamos así igualmente todavía queda mucho por delante pero bueno dejamos pasar oportunidades en esta primera fecha que por ahí espero que más adelante no nos lamentemos pero bueno el objetivo como te digo está al alcance está claro pero hay que ir partido a partido esto es así no hay que pensar en más allá ahora es Valdivia y pensar en que podamos lograr una buena victoria a propósito el domingo televisaron el partido de Valdivia lo pudiste observar que esperan de este Real que está colista y que tuvo cambio de entrenador si lo pude ver porque justamente bueno estábamos concentrados y lo vimos con todos los compañeros es un rival muy duro tiene buenos jugadores que por ahí bueno está en una posición donde realmente no es cómoda como te digo nosotros también en un momento estuvimos ahí y sabemos lo que es estar ahí es feo a nadie le gusta pero bueno nosotros supimos salir adelante y bueno ellos seguramente querrán hacer lo mismo pero nosotros tenemos que estar preparados para eso y pensar en que nosotros tenemos un objetivo claro que lo tenemos todo bien y la última pregunta para los dos su vuelta a plenitud fue este pasado día lunes ustedes estuvieron ausente producto de un desgarro la semana pasada Miguel Ramírez también analizó ese aspecto del tema físico acusaba que a veces las cargas físicas eran muy intensas por ahí muchas veces a los jugadores se apuraban un poco en su recuperación ¿cómo lograban trabajar en este tiempo? si hubo un feedback ahí con el cuerpo técnico y también para cimentar las bases del trabajo físico de cara al futuro si uno siempre trata de hacerlo mejor de llevarlo de la mejor manera en las recuperaciones yo bueno tengo más experiencia que Matías me ha tocado estar en varias situaciones donde también es complicado porque también te juega la cabeza en muchas cosas en el tema anímico y sé que hay que tomárselo con calma y llevarlo de la mejor manera y en ese aspecto creo que se hizo bien bueno Matías también se lo llegó de la mejor manera porque justamente estábamos juntos y lo hablaba con él que hay que volver cuando uno esté realmente bien y bueno así estamos y espero que esto pueda pueda seguir por más adelante y no pasar malos ratos no yo me lo tomé con la mayor tranquilidad posible o sea siempre me habían tocado otras lesiones que lo único que quería era volver a los dos días a los tres días pero hay veces que no que se escapa de las manos de uno y no se puede y hay que trabajar más que el más que el volver a recuperarse la parte mental porque hay que tomarse los tiempos hay que recuperarse bien hay que hacer todo lo que uno diga en la semana hacer incluso más recuperación de lo normal y como te digo tomárselo con mucha tranquilidad y volver en el momento que uno de verdad se sienta bien y lo más importante es que es lo mental porque igual es difícil estar afuera es difícil ver los partidos desde afuera y no poder estar es muy complicado y cuando te tocan esas experiencias uno se hace más fuerte de mente disculpa son muy altas las cargas físicas a raíz de las lesiones que ustedes tuvieron porque también hay que considerar que han tenido ya tres técnicos en el último tiempo o no yo creo que no las cargas son normales de cualquier entrenador de cualquier preparador físico por lo menos en mi opinión es esa uno siempre tiene que estar preparado y mayormente uno tiene que tener el cuidado personal que yo siempre digo eso que uno tiene que tener el cuidado personal para saber llevarlo y que no te pasen lesiones así que eso es lo que yo siempre digo y bueno tratar de cuidarnos muchas gracias 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 gracias